Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en el momento que estoy grabando esta guía, estamos en 404.000 suscriptores en el canal Y me encantaría llegar al medio millón de suscriptores antes de finalizar este año ¿Es complicado? Lo sé, pero seríamos el primer canal hispanohablante en alcanzar el medio millón de suscriptores con Rainbow Six Siege Y te doy una cosa, empezamos a jugar a este juego literalmente 4 pelagatos en su momento y ahora fíjate Pero bueno, vamos al lío En la temporada North Star han cambiado los accesorios Siguen siendo los mismos, pero su funcionamiento ha cambiado Y es por ello que os traigo esta guía Así que sin mucho más que decir, agradeceriamente un buen ratito de 6.000 likes para más videitos, guías, consejos y todo lo que os dé la gana de Rainbow Six Siege Hoy un desgracia y una buena suscripción Mi nombre es Caramelo para aquellos que no me conocían Y os traigo toda la información, todos los consejos Y en resumen, en este canal te traigo todo lo relacionado con Rainbow Six Siege Tengo un canal secundario donde subo mucha variedad, pero bueno Hoy estamos a lo que estamos, mi gente, ahora que sí, os dejo con el vídeo Vayamos a ver los tipos de cañones que tenemos actualmente en Rainbow Six Siege Como veis tenemos 5, hemos cogido en este caso la UMP45 de Pulse Porque es el cañón, mejor dicho, el arma que tiene más cañones del juego Y así lo podemos hacer todo el tirón Tenéis una cosa en cuenta, como ya sabéis estamos en el TS Estamos probando la nueva temporada, vale, en este caso la nueva temporada de North Stars Esto lo estamos grabando mucho antes de que se publique esta temporada oficialmente De ahí que tengamos esta cuenta tan baja, vale Realmente es mi cuenta principal, pero estamos en un servidor que no existe, vale Que es el servidor en este caso de Ubisoft Para crear el contenido y todas esas vainas Quiero dejar todo esto muy claro, vale Porque bueno, habrá mucho entendido que vendrá a decir Y diré, ah, pero que me voy a dar consejos en el nivel 33 Compañeros, en el nivel 307 en mi cuenta principal En todas mis cuentas tendré, ¿cuánto? 4.000 horas, 5.000 horas Así que en este caso sé de lo que hablo Y oye, es que el propio Ubisoft ha venido a decirme Oye, carámenlo, que hemos hecho nuevos cambios en los cañones Y van a hacer cada uno de ellos esto ¿Qué es lo que va a hacer cada cañón? Pues en fin, tenemos estos 5 Y en este caso el cañón compensador lo que va a hacer es Reducir el retroceso de las armas que tengan un recoil horizontal Como por ejemplo, el arma de ELA Antes de empezar, todas las armas tienen recoil vertical ¿Qué significa esto? Que todas las armas cuando tú dispares se van a ir hacia arriba Algunas más, algunas menos Pero va a haber ciertas armas que tengan un recoil horizontal Es decir, que mientras tú estás disparando Intentando controlar ese recoil vertical Va a pegar patadas de un lado para otro Es decir, de izquierda a derecha Como por ejemplo, el arma de ELA Estáis viendo ahora mismo un ejemplo Disparando con el arma de ELA sin ningún tipo de cañón Y luego vais a ver justo la derecha Disparando con el cañón compensador Como ya he dicho, el compensador es un cañón Diseñado para reducir el retroceso horizontal de todas las armas Pasamos al lado contrario Pasamos al reductor de fogonazo Si en este caso el compensador era para armas de recoil horizontal El reductor sirve para reducir el retroceso de recoils verticales Es decir, para la gran mayoría de armas que tenemos en el juego Como por ejemplo, las MP5 Cualquier, prácticamente su fusil del juego En fin, tenemos casi todas las armas del juego Que son de este recoil, ¿vale? Este recoil vertical Vais a ver justo ahora disparar este arma sin ningún cañón en el juego Y justo a la derecha vais a verlo con el cañón de reductor de fogonazo Como ya he dicho, reductor de fogonazo es para reducir el retroceso vertical Si el arma que disparamos no tiene un retroceso ni vertical ni horizontal Significa que es semi-automática Porque si tiene un retroceso nulo Como pueden ser, por ejemplo, las pistolas y rifles semi-automáticos En este caso deberían tener el freno de boca Que lo que va a hacer es centrar el punto de disparo en el centro Puede sonar algo confuso Pero literalmente para todas las armas semi-automáticas Es decir, de tiro a tiro Iría mejor el freno de boca Ya que como ya sabéis Es un cañón que disipa todo el retroceso de disparos semi-automáticos A diferencia de los dos anteriores que eran de disparos automáticos Estoy viendo justo ahora un ejemplo de todo hecho En este caso tenemos a la izquierda un arma sin ningún tipo de cañón Y a la derecha el mismo arma pero con este cañón acoplado Así tenéis viendo diferencia entre un cañón y otro Para ir finalizando tenemos el cañón ampliado En este caso el cañón ampliado lo único que hace es meterte un poco de retroceso A cambio de dar un poco de daño a larga distancia De normal este tipo de cañones no suele estar en el juego para casi ningún arma Por lo que tampoco va a ser una gran decisión el tener que decir Oye, me elijo este cañón o no ¿Por qué? Porque literalmente este cañón solo está casi que disponible para armas que no tienen retroceso Aún así si eres de esas personas que controlan muy bien un arma que tiene un cañón ampliado Puedes prendérselo porque te va a meter un pelín de retroceso al arma Pero a cambio te va a dar un poco de daño extra a larga distancia Y por último tenemos el silencedor La única diferencia entre el silencedor y no tener nada Es que el silencedor suena que te cagas ¿Vale? Es cierto, el silencedor suena muy muy bien cuando se dispara Tiene una belleza auditiva que no es comparable literalmente con ninguno de los demás cañones Además obviamente tiene alguna que otra ventaja Como por ejemplo que nos sale la marca de impactos cuando disparas Es decir, cuando a ti te disparan de normal suele salirte una marca de impacto alrededor tuya Haciendo de indicar de dónde viene ese impacto Pues bien, con el silencedor esa marca de impacto no aparecerá Con respecto a si quitas recoil o no Tienes una cosa en cuenta Si nos ponemos a pensar Oye Caramelo, es que tenía compensador He metido el silencedor Y ahora el recoil es diferente Claro, porque prácticamente el silencedor es como no tener nada Es que yo tenía puesto el reductor de fogonazo Le he cambiado el silencedor Y el arma se mueve diferente Claro, es que tú anteriormente estabas reduciendo el retroceso con el reductor de fogonazo Ahora se lo has quitado Le has puesto un silencedor Además, como estaréis viendo justo por aquí, te quita bastante daño En esta UMP45 que tenga 38 daños Le metes el silencedor Encima te baja 6 puntos de daño Por lo que en este caso el silencedor no es para nada aconsejable Prácticamente que para casi ningún arma Ahora bien, sé que muchísimos de vosotros me van a preguntar Oye Caramelo, ¿y para este arma qué accesorio es mejor? Ya que sí, he entendido tu explicación sobre los cañones Pero no sabía realmente cuál ponerle a cada una de las armas que tengo Pues bien, si queréis que traiga una guía literalmente para cada una de las clases que hay en Rainbow Six Es decir, una guía para todos los agentes y todas las armas de los As Una guía para todas las armas del FBI Una guía para todas las armas del GIGN, del GSG-9 De los Navy Seals, de las Polacas, etc Me tenéis que dejar un buen retito de 6.000 likes en este vídeo Para traeros mini vídeos con cada una de estas mini guías Creo que va a ser lo mejor en este sentido Ya que por ejemplo, para aquellos que quieran saber cuál es el mejor cañón para ponerle a las armas de los As Pues mira, se meten en ese vídeo Directamente es un vídeo bastante cortito De 2-3 minutos como mucho cada vídeo Y así vemos todas las armas de todos esos operadores de los As A los 2-3 días más tarde traeremos otro vídeo con todas las armas de los FBI Para días más tarde traeremos otro vídeo con los GSG-9, GIGN Como he dicho, con todas las clases de Rainbow Six En este caso he decidido hacerlo por equipos Pero siempre y cuando lleguemos a ese retito de 6.000 likes Y una cosa os digo, así como bonus extra Es que he cambiado el recoil de Twitch Como estáis viendo justo ahora de fondo Este es el arma de Twitch sin ningún tipo de cañón Y justo ahora veréis con un cañón de reductor de fogonazo Vais a ver que literalmente es un láser ¿Vale? Se acabó esa Twitch que ya no se daba ni una Y muy poquita gente la cogía por ese recoil tan pocho que tenía Pues bien, al menos en los TS o en esta alfa que tenemos O que estamos jugando actualmente Twitch tiene este recoil Mi gente, espero que no os haya hecho demasiado largo este videito Tenéis muchísimas ganas de empezar a traer todas estas series Todas estas nuevas guías Así que ahora depende de todos vosotros que lleguemos a ese retito de 6.000 likes Para empezar con estas mini guías de todas las clases de Rainbow Six Siege Mi gente, un placer, un mila estrés Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós y por supuesto, si no estabas suscrito ¿A qué esperas para suscribirte compañero? Un placer y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!